En un hecho lamentable, la ciudad conoció el abuso de que fue víctima de una menor de 11 años en el corregimiento del centro. De acuerdo con la versión de un familiar de la menor abusada, quien actuó así fue su padrastro. Entonces en esta cita, el médico da que la niña está embarazada. Es una niña que tiene 11, va a cumplir 12 años. Y en la primera reacción le pregunta a la niña, y la niña en su primer reporte, el cual está reflejado en el reporte de la policía del centro, y dice que tiene relaciones con su padrastro. La menor dio a luz la noche del martes en el Hospital Regional del Magdalena Medio, donde hubo que practicarle cesárea, según reportaron los médicos. La niña tuvo parto anoche, no sé si lo tuvo normal, lo tuvo por cesárea, porque le indico nuevamente, nos tienen muy alejados del tema, muy alejado del tema, pero la niña sí se la puede revisar, si yo quiero meditar, no le doy el nombre, usted revisa, anoche tuvo. El familiar de la menor reclama de las autoridades la actuación para restablecer los derechos de la menor abusada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!